Defensivo, frío, extremadamente cauto con su seguridad, son algunas de las características que usan para definir al mandatario ruso Vladimir Putin, cualidades que alejan a este personaje de mostrar al mundo sus sentimientos. Es alguien que protege a otros, pero no ofrece cariño, cercanía, empatía, emotividad. Eso está completamente fuera de sus parámetros, su matriz de texto. Una vida más bien solitaria y una formación como espía en la KGB dieron como resultado que la vida personal de Putin sea prácticamente un misterio. 30 años de matrimonio y dos hijas que pasaron casi inadvertidas son parte de lo que se conoce de la vida sentimental del líder ruso. Su matrimonio, su señora, su ex señora, sus hijas siempre las mantuvo alejadas del mundo, no tienen mayor figuración. Fue en 2013 cuando anunció su divorcio con Luzmila Putin por televisión. Desde entonces Rusia sigue sin tener una primera dama o al menos de manera oficial. Esta es Alina Kavaeva de Rusia, la gran favorita. Putin ha sido vinculado en numerosas ocasiones con una ex gimnasta olímpica, Alina Kavaeva, llamada la mujer más flexible de Rusia, con una carrera ligada al modelaje y a la política. Especulan que tiene cuatro hijos no reconocidos, cuyo padre podría ser Vladimir Putin. Y bastante más joven que él, pero sigue siendo también un misterio y nunca se ha confirmado tampoco ese romance. Ni el Kremlin ni el mismo mandatario han confirmado que exista esta relación, pero distintos medios aseguran que quien sería la dueña del corazón de Putin estaría escondida en un búnker en algún lugar de Rusia o incluso en Suiza. Son rumores de que están en un búnker en Siberia, que es una especie de resort más bien subterráneo a limpiar. Lo cierto es que esa imagen inquebrantable del presidente ruso solo se ha visto disminuida en presencia de animales. Y es que parece ser que sus mascotas, los perros, son los únicos que logran que Vladimir Putin manifieste públicamente sus amores y emociones.